Así es, esto fue ayer alrededor de las 14 horas cuando se recibe este llamado telefónico de un joven de apellido Cortés que vive ahí en lo que es las inmediaciones del conocido camping de Doña Dominga por calle San Lorenzo nos dándonos cuenta de que sobre calle Divisoria habían encontrado o estaría había un cráneo así que nos constituimos en el lugar, pudimos corroborar la existencia de este cráneo sería humano, se le dio intervención al juzgado de turno y con la correspondiente orden se solicitó también la presencia de peritos, de la policía científica como así también de bomberos se ha realizado un amplio rastrillaje en la zona tratando de establecer si podíamos encontrar el resto si estamos hablando de un cuerpo como así también se hizo presente una doctora que depende del patrimonio de la provincia y trabaja en la Universidad Nacional de San Juan ella una vez que estuvo en el lugar y pudo ver el cráneo a su entender y de acuerdo a la experiencia que ella tiene y su profesión nos tira la pauta de que podía tratarse del cráneo de una persona de sexo femenino pero todo eso está sujeto a los estudios que en estos momentos le están realizando en morgue judicial bien, el rastrillaje de que resultados negativos no se encontraron más restos, más partes de ese cuerpo no, no, no después de acuerdo a la tarea, la labor que se realizó no se han encontrado de más partes del cuerpo de una persona bien, comisario en la dependencia había denuncias de alguna desaparición de un femenino o se ha podido constatar que en el resto de la provincia se esté buscando algún cuerpo femenino porque los primeros datos establecían que no era un cuerpo de vieja data si no, eso es de acuerdo a lo que hemos hecho una compulsa exhaustiva de los registros que nosotros llevamos en aquellos casos donde hemos iniciado actuaciones para establecer paradero de personas en la dependencia no tenemos como así tampoco ha resultado esto negativo en cuanto al resto de la dependencia de la provincia así que bueno, vamos a esperar los estudios que ellos nos dirán el tiempo de este cráneo y como así también el médico Yesurón que es el médico forense en el transcurso de la mañana iba a ver si podía rescatar este resto o materia de este cráneo ¿Ya la investigación corresponde por parte de la seccional novena o bueno, ya al haber tomado el juzgado el caso seccional novena no va a seguir trabajando? No, no, seguimos nosotros seguimos nosotros porque se han iniciado acá en esta dependencia la actuación nosotros obviamente estamos sujetos a las directivas del juzgado ¿está bien? y conforme al estudio que se le están realizando hoy por hoy al cráneo Bien, ayer cuando se trabajaba en la zona también se logró dar con un ciclomotor una moto que había sido sustraída también hace pocas horas ¿no? Sí, la verdad esto fue algo sorpresivo para nosotros porque una de las patrullas que se dirigía hacia el lugar del hallazgo se encuentra con una persona que se conducía en moto esta persona, la advertí a la presencia policial arroja la moto también llevaba una bicicleta ambos rodados los arroja los deja sobre calle San Lorenzo y emprenden la huida y se pierde ahí en una zona de una finca se rescate se incautamos tanto la bicicleta como la moto estamos hablando de una Maverick Fox 110 centímetros cúbicos la trasladamos a la dependencia y bueno, a los minutos se acerca por acá un joven de apellido Sánchez y nos da cuenta de que esa moto momentos antes le había sido sustraída a la señora de este joven ¿fue un mayor o un menor el delincuente? lo que pasa es que fue esto a la distancia así que no se puede establecer claro, no le podría dar esos datos por último, comienzan las fiestas patronales ¿cómo se va a trabajar? ¿qué posiciones va a tomar la sección del novena? si no, bueno, eso ya lo estamos analizando con el jefe de zona ya tratando de montar, digamos, el operativo para el transcurso de las novenas ayer también, más allá de esta tarea que era ardua también se aprendió un joven de apellido Fune que ha sido sorprendido sustrayendo ajos de una finca ubicada por calle Enfermera Medina y Avenida Los Ríos estamos hablando de unas 100, 150 cabezas de ajo y anoche también hemos encontrado en lo que es la localidad de Villa Independencia a un señor de apellido Soria, de 71 años que este señor había denuncia penal por la desaparición de este señor en la localidad de Schausen puntualmente la denuncia estaba radicada en la comisaría 24 que es del barrio 4 de julio de Schausen así que se lograron contactar con los familiares se presentó personal de comisaría 24 acá en esta sede policial y familiares de este señor Soria y bueno, el señor ha vuelto al ámbito familiar y bueno, el señor Soria